Decenas de muertos en el sur de Filipinas por inundaciones y deslaves. Las fuertes lluvias han afectado a varias ciudades y pueblos de la isla de Mindanao. Según los servicios meteorológicos en Manila, los fenómenos fueron en parte causados por la aproximación de la tormenta tropical Nalgae, situada más al noreste y que debía llegar al archipiélago en las próximas horas. La tormenta desató inundaciones repentinas que arrastraron árboles, rocas y barro durante la noche en comunidades principalmente rurales. Equipos de emergencia y unidades militares patrullaban áreas buscando a sobrevivientes. La Oficina de Defensa Civil informó que cerca de 5.000 personas fueron evacuadas de las comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Un promedio de 20 tifones y tormentas azotan Filipinas cada año, matando a personas y ganado y destruyendo granjas, casas, carreteras, y puentes. Sin embargo, el sur rara vez se ve afectado.